Estamos entrando en una semana clave de acuerdos, de reuniones entre la Secretaría de Comercio y las distintas empresas porque la idea es cerrarlo la segunda semana de noviembre para aplicarlo, como vos decís, este acuerdo de precios desde la primera semana de diciembre y que dure por 120 días, exactamente. Y además se sumaría al acuerdo aumentos en los productos que no participen, regulados también del 4% para que acompañen a lo que se acuerde. Por eso Tombolini le dice a los supermercados y almacenes no acepten listas con más del 4% de aumento de precios. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, se vuelve a hacer mucho hincapié en esta aplicación con la que los propios ciudadanos van a poder denunciar e ir controlando el cumplimiento del programa. Acuérdense, van a poder escanear un producto y si no se los quieren cobrar al precio que va a estar impreso en el packaging, se puede denunciar. Y eso vino acompañado. Esto sí parece una medida integral y bien pensada con el aumento de las multas para los comercios. Pasó a 238 millones la multa. Exactamente. Acá lo tenemos detallado en una de las placas. Sí, se aumentaron muchísimo para que esas denuncias de los consumidores tengan efecto sobre los supermercados. Que los supermercados ya estaría bastante cerrado el acuerdo. Lo que queda en estos próximos días, que son fundamentales, es con las empresas de consumo masivo. Ahora, obviamente son precios congelados acordados con las empresas. Sí. Que es todo lo que te hace hincapié en el Ministerio de Economía. Sí, son precios congelados. Son cuatro meses, nos podemos ver, todo acordado con las empresas. Exacto. Y esto, teóricamente, también está acordado. Claro, es parte del acuerdo. Si no recibas aumentos de precios de más de 4%, pues acordamos otra cosa. Claro, que es altísimo, un 4% mensual, pero como está corriendo la inflación, es una forma de anclar y bajar. Sí, en octubre cerró 7,9% según la consultora del ESG. Y esto es entonces, y los productos, de vuelta, precio impreso en el packaging. Sí, esa es la principal novedad, que va a estar el precio impreso, no con una etiqueta. Y eso también hace que a la misma empresa no le convenga cada 15 días cambiar el precio y se estabilice por 120 días. O sea, pero vos, lo que ha pasado acá es que llegabas a la caja y te decían, no, este precio ya cambió, que el packaging es viejo, pero ya cambió el precio. Bueno. Ahí es donde vos podés denunciar. Claro, primero, si te hacen eso, no compres en ese local. Y segundo, para eso se crea con la tecnología esta aplicación, para ir escaneando y que el ciudadano directamente lo denuncien. Denuncienlo, porque es muy fácil, lleva unos minutos con el celular. El precio que está, cuatro meses tiene que estar ese precio. No te pueden modificar el precio. Así es. El precio que está impreso en el paquete. ¿Y qué son? ¿Alimentos o también ahí va a haber productos de higiene? No, también va a haber alimentos de higiene. Son productos de consumo masivo, similar a un precios cuidados, pero mucho más amplio. La idea es llegar a 1.500 productos, eso todavía no está definido, es parte de la negociación. Cuando salga la resolución, veremos bien exacto cuántos productos son. Y también, esto es importante, como es una negociación y un acuerdo, la Secretaría de Comercio le está dando incentivos a las empresas que participen de este acuerdo. El principal es acceso a las importaciones, que hoy es uno de los puntos más críticos. Lo que piden, le dicen, bueno, vas a tener acceso y a la vez también mayor acceso al mercado de capitales para hacerse de esas divisas. Y un tercer punto es líneas de créditos con tasas subsidiadas para que las empresas inviertan si participan del acuerdo. Y esto, obviamente, la intensificación de los controles. Y lo que se decidió ayer, que Defensa de la Competencia empiece a investigar a las empresas que tengan posición de dominio los aumentos. Exactamente, exactamente, sí. Lo que pasa es que es una economía recontra concentrada a la Argentina. Sí, y te digo que lo que se anunció ayer de comenzar a controlar es algo que se hace en todos los países del mundo. Y si vos tenés posición de dominio, claro, o generás competencia, que es lo que deberían hacer, generar competencia. Para eso deberías dar, no sé, básicamente ventajas impositivas, una legislación que se cumpla para invertir. Si no tenés que controlar, porque si vos estás en una zona donde no tenés otros proveedores, estás en la decisión de la empresa del precio que quiera ponerte. Totalmente, por eso el mundo en las políticas de este tipo microeconómicas va hacia incentivar que haya libre oferta y demanda. Entonces las secretarías de comercio impulsan eso. Por eso está muy bien controlarlas en ese sentido, porque el incentivo de la empresa siempre está en que haya un monopolio y poder controlar. Claro, se te ponga el precio de lo que quieras. Claro, está muy bien que ahí esté el Estado para impulsar la oferta y demanda. Sí, eso es como medida alternativa, como medida aleatoria. Después, generame competencia. Obvio, obvio. Bueno, muy bien. Gracias, Lara.